hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo otro unboxing de nada más y nada menos que 21 y es este álbum que tengo aquí mis manos que lleva como título 21 collection está conformado por un cd y un dvd son como los grandes éxitos de 21 y está la portada está padrísimo en este álbum vamos a encontrar como ya les dije grandes éxitos como son fire screen go away follow me i don't care i am the best it hurts clap your hands love each house ugly y nos vienen dos bonus tracks que son she's so out of control y un cover de madonna que es nada más menos que like a virgin que está buenísima está padrísima es el primer cover de madonna que yo he escuchado y me gusta y me ha gustado y se los recomiendo mucho en el dvd vamos a encontrar los videoclips de las canciones screen i am the best ugly hate you lonely y go away cabe recalcar que las canciones que vienen en esta colección son las versiones japonesas de todas las canciones ya que son los grandes éxitos de ellas son canciones de diferentes mini álbums cps álbums etcétera y está padrísimo así que vamos a abrirlo y este es el bucle vamos a abrirlo bien imágenes y vienen las letras de las dos respectivos créditos de cada una de las canciones aquí está mince y está si él y aquí está par con más créditos más letras el forge no es tan extenso ya que cuando son grandes éxitos siempre los artistas tienen a poner o simplemente una sesión fotográfica o pues también a recopilar algunas de las imágenes de la carrera de las artistas en esta ocasión se hicieron un photo shoot especial está muy padre está cortito el bucle si normal pues está muy muy padre y con esto termina el unboxing de el álbum 21 collection que vienen siendo los grandes éxitos en la carrera de 21 que son bastantes y creo que faltarían muchísimos aquí pero con esta colección una persona que apenas está escuchando la música 21 o que quiere escuchar simplemente como que las canciones más famosas más exitosas está perfecto escuchar este esta colección y pues nada chicos hasta aquí el unboxing de 21 collection también quiero mencionar que este álbum también se lo compré a esta chica llamada leonor que en un vídeo anterior les comenté igual en la descripción voy a dejar su un link con su perfil y para que vayan a checar las cosas que tiene tiene cosas muy padres en su mayoría de kpop tiene una atención muy buena y las cosas las tienen excelente estado también te llegan igual porque las empaqueta de una manera muy muy cuidadosa que pues a ti te llegan en perfectas condiciones y pues por ahí les voy a estar dejando su su perfil para que lo vayan y lo visiten si es que andan buscando cosas de kpop para sus colecciones y pues nada amigos muchísimas gracias por ver este vídeo los invito a reaccionar regalarme un like si les gustó el vídeo a suscribirse a mi canal a revisarlo tengo muchísimos vídeos de diferentes artistas ya sé que más de alguno les va a gustar también la descripción voy a dejar mis redes sociales para que también vayan y me sigan al igual que un link con la playlist de las canciones que vienen en esta colección para que vayan y la escuchen y lo disfruten igual que yo de nuevo muchas gracias amigos por mis vídeos ya saben que constantemente estoy subiendo vídeos y si me siguen en mis redes sociales se van a dar cuenta muchas veces de cuando subo nuevos vídeos o cuando voy a estar grabando vídeos muchísimas gracias por ver este vídeo nos vemos hasta la próxima